La idea es instalar este biomóvil en diferentes lugares de la provincia y arrancamos con la ciudad de Viedma, luego seguiremos por otras localidades y fundamentalmente este biomóvil va a estar un mes en las grutas y la idea es justamente junto con la Universidad de Río Negro que es el que nos facilita la herramienta tecnológica, estos ósculos para disfrutar diferentes lugares de Río Negro, estos diferentes paisajes que muchos son destinos turísticos y a la vez pertenecen a áreas naturales protegidas y también concientizar de que muchos de estos lugares pertenecen a una de las 14 áreas naturales protegidas que tiene la provincia de Río Negro y que en cada lugar hay algo para conservar, tanto en el paisaje, tanto en la flora, tanto en la fauna y que si nosotros vamos a uno de estos lugares como destino turístico por ejemplo las grutas, tenemos que dejar estos lugares que son a veces áreas naturales protegidas limpios de nuestros residuos es una responsabilidad y es también lo que nosotros queremos llegar a toda la comunidad con este mensaje. Este biomóvil tiene una zona donde se pueden ver documentales de la provincia se van a ver algún tipo de powerpoint donde se explicará los diferentes áreas naturales protegidas y qué se quiere conservar en cada lugar y luego se pasa a disfrutar de estos paisajes con esta herramienta tecnológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!